¿Incado? Tras caer por tercera vez rumbo al Calvario debido al peso de la Santa Cruz que carga sobre el hombro izquierdo y con el rostro elevado, lleno de dolor y esa mirada tan natural, mirando al cielo. ¿Así? Es como se muestra la imagen que representa a Jesús Nazareno de las Tres Caídas, hoy colocado en un lugar muy especial de la parroquia del Santo Ángel Custodio. Pero, ¿qué hace tan especial a esta imagen? Su historia se remonta al siglo XVII, está afianzado por su mano y pierna derechas, sin embargo, con la rodilla puesta sobre el suelo y el pie izquierdo asentado, en el dedo grueso le notaron algo muy especial. Ahora, si ustedes lo van a ver, pues van a ver que el dedo ya está muy luido. O sea, al principio la gente se le permitía que tocara la imagen y bueno, pues fue acabándose el dedo. Sin embargo, el olor persiste. Esa es la imagen que representa la tercera caída de Jesús rumbo al Calvario. El aroma que despide de sus pies ha sido indescriptible por todas las personas que lo han olido. Esta historia es comprobada a decir de muchos de sus fieles devotos, entre ellos la señora Nina, que desde hace cinco años es sacristana de la iglesia. Estábamos en el salón el señor Felipe y yo, entonces nos llama y para indicarnos lo que teníamos que hacer, él empieza a caminar y nos dice, ¿quién se echó perfume? Yo no padre, ¿cuánto está Felipe? No, pues yo tampoco. Dice, no, es que alguien se echó perfume, dice, sale un olor muy fuerte y él siguió caminando. Llega la sacristía y sale más el olor que es donde estaba el señor. Lo habíamos llevado ahí para arreglar todas sus cosas y eso. Entonces se voltea y se me queda viendo y me dice, no me digan, sí padre. Los arqueólogos aseguran que la perfección y la similitud de la imagen hacen que ésta sea tan adorado por los católicos. Sin embargo, los historiadores aseguran que estas obras de arte derivan del siglo en que fueron elaboradas. Entonces ellos eran imagineros, escultores, que trabajaban con lacas, ajíes, con vejiga de borrego para poner todas imprimaturas y algo muy importante. Muchas esculturas antiguas eran para verse escorzadas, es decir, con una distancia. También eran para observarse con luz de vela, no con luz natural y eso modifica mucho. Son muchas las historias que rodean a la imagen Jesús Nazareno de las tres caídas y esta semana las descubriremos. Roberto Reyes en la cámara, Andrea Casco, reportera, Puebla Noticias.